Hola Recién levantado Debería o no Hidratarse Es lo que he leído, es lo que hemos estado viendo Y bueno Hidratarse, ¿por qué hidratarse? Porque es importante Para el funcionamiento normal De todos, todos los tejidos Ehm Incluso Desde ese nuevo órgano Que recién empezamos a Reconocer que son Esos miles y miles De millones De microorganismos Que están dentro de nuestro tracto Intestinal Microorganismos Que llamamos microbiota Para mi son buenos días La idea es Ehm Mostrarles que al amanecer uno Recién se levanta debe Hidratarse Hidratarse muy bien Hoy voy a mostrarles Como Haremos una solución De Electrolitos Que beneficie A Todo nuestro organismo Todos los tejidos Antes de Irnos a caminar Les debemos dar Agua Y esa agua Debe permanecer en nuestro cuerpo Y debe ayudarnos A Ehm Cuidar cada una de nuestras células Incluyendo la microbiota Que está en nuestro intestino Así que Dichos Electrolitos Los encontramos Ehm Limón Miel Y Miel Miel pura Miel cristalizada Miel cruda Que incluso También tiene Ehm Microorganismos Probióticos Como lactoacillus Conkey Otro día hablamos de eso Ehm Pero hoy nos interesa El tema De la fuente de energía Que no debe ser mucha Pero que debe estar presente Y Un poquito de sal Sal Entonces Vamos a Vamos a hacerlo Y es algo Que debemos Convertir En nuestro Hábito Matutino Dos Vasos De agua El jugo De un limón Una Media Cucharadita Media Cucharadita De miel Y una Pizquita De sal ¿Cuál es la cantidad? Al final Importa mucho Ehm Que aprendamos A usar Nuestros Sentidos El gusto Del olfato La vista En este caso El gusto Nos va a decir Si está Bien Perfectamente Ehm Balanceado Y es Si sabe bueno Si sabe bien El poquito de sal El limón El limón La miel Y el agua Para que al limón Le salga La mayor cantidad De jugo Lo debemos cortar En esta dirección En esta dirección Para hidratarnos Muy bien Entonces Vamos a Usar Como fuente De electrolitos Limón Sal Y miel A mí me gusta Exprimir Hasta la última Gota Del limón Miel Vamos a Poner Poco menos De una cucharadita De miel El gusto Nos dirá Que tanta miel Miel cruda Miel Cristalizada Miel natural Miel que no haya sido Calentada Es la mejor opción Para completar Ponemos Una pizquita De sal Y agua Un vaso de agua Agitamos la miel Convenientemente Hasta que se disuelva La miel Y la sal También Y esta es una fuente De electrolitos Que podemos usar En cualquier lugar En cualquier ambiente Porque Los Cuando hayamos Hecho mucho ejercicio Habremos perdido Sal Y ahora Veamos como me quedo Lo dicho El sentido del gusto Le indica a uno Si está bien O está mal Y en ultima Eso está una delicia Y en un momento Pues me voy a darle Una vuelta al parque Y estaremos listos Para empezar el día Recuerde Dos vasitos de agua Tan pronto Tan pronto te levantes Agua con limón Miel Y sal Hidratación perfecta Amor Tan pronto